Hola compañero, que le suban por ahí al audio por favor, ingeniero, donde está mi compañero, mi ingeniero Creo que anda por allá tomándose su caguama, escuchando las rolitas de cadetes, ahí está, gracias compañero, ahí está, perrón, perrón De veras, estoy bien contento esta noche, estar por acá en Ciudad Acuña, con toda la gente bonita, bella de la frontera Y un reconocimiento que no puede faltar esta noche para los nuevos cadetes de Linares Yo quiero confesarle a toda la gente que está por aquí presente, que a mi compadre Eustolio lo conocí hace ya como 15 años, vea compadre 22 años, en un cumpleaños de Lalo Mora por allá en el Corral Western de Guadalupe, Nuevo León Y para que vean mi compadre Lalo Mora, que es un pelado muy fraco, dijo, mira Martín, te voy a presentar al cadete más auténtico A Don Romero Guerrero, que en paz descanse, de veras compadre, ¿sí o no? Sí, así es Ahí está, el aplauso bonito para Eustolio Villalobos, el cadete mayor Gracias Esta noche con el público más prendido, la gente bonita de Ciudad Acuña, mi compadre Eustolio, para ti Este reconocimiento de parte del programa Cazador de Ídolos Gracias De parte del Mercado Sobre Ruedas ¿Dónde está mi compadre Zamudio? Gracias, gracias Que estaba cantando por ahí, las tres tumbas Las tres mujeres también, mi compadre ¿Verdad, compadre? Gracias Unas palabras, mi compadre Zamudio Para el cadete mayor Y sus nuevos cadetes Eustolio Villalobos Guerrero A ver, unas palabras, compadre, de corazón para este gran cadete Bien agradecido con el cadete, con Eustolio, ¿verdad? Así es Entonces, muy conocido, muchos amigos del lado de Reynosa Me dicen, quiero ir Ah, qué lindo Quiero ir, te conocen, cantas, bien bonito Gracias ¿Les gustó? Sí Canta muy bonito Quiero agradecerte por haber venido a cantarles a las Madrecitas de Acuña En nombre de ellos Porque un dirigente no es dirigente sin su gente Un aplauso A los cadetes de Linares Que se lleven un bonito sabor de boca De Ciudad Acuña, Coahuila, compañeros Gracias al compañero Cristán, al amigo Aquí tienen las puertas abiertas en el Mercado Sobre Ruedas Y próximamente, la cuarta transformación ¿Sí? Vamos a tenerte aquí como una persona Que abrió algo bonito para la gente de Ciudad Acuña Que nadie había venido, compañeros A la colonia de fundadores de Acoros Una tierra olvidada Donde los comerciantes sacan para sobresalir Sacan su vida, sus hijos adelante Las autoridades abuzonas Eso cambia ¿Por qué? Porque estos momentos son de felicidad para ustedes Gracias al señor Tristán ¡Un aplauso! No todo es abuso Al amigo, sus corridos A mí me gustan los corridos de amadre Uno, uno, uno Y me gustó el corrido de la maña Las tres tumbas Todos sus corridos Muy bonito, mi amigo Lo felicito Muy agradecido con usted En nombre de la gente Del Mercado Sobre Ruedas Y de Ciudad Acuña Tierra bendita Aunque estemos todos llenos de pozos Pero su es bendita ¡Un aplauso, compañeros! Que sepa que en Acuña Sabemos apreciar los talentos ¡Que ninguna otra fiesta como esta! ¿Cuál quiere? ¡Que ninguna otra fiesta como esta! Ninguna fiesta como esta Gracias al amigo Tristán ¡Qué es! Que se vino a apoyarnos Y también aquí tienen a mi chaparrito Miren, mi chaparrito de oro Este chaparrito es bien querido Por la gente del Mercado Sobre Ruedas Y andaba perdido Y va a ser Mi mano derecha Siempre lo ha sido No lo quiero Como un ser humano Lo quiero como un hijo A este condenado Muchas gracias a todos Tristán No sé con qué pagarte No tengo palabras para decirte También a mi amigo Luis Úñiga A Meraz Que no me ha dejado solo Después de la De la larga tristeza Que me vi envuelto en el penal Por las autoridades Y los gobiernos corruptos Pero gracias a Dios Aquí estoy Y olvido todo Yendo la música De los cadetes de Linares Y de los demás grupos Carlos y José Fue algo muy bonito ¡Adelante! Es todo chaparrón Muchas gracias Ahí están Ahí están las palabras Que nacen del corazón De ese hombre Sencillo Cabal El gran Isaac Zamudio ¡El aplauso para él! ¡De veras! ¡Caray! Queremos un líder Como él por ahí en Santillo ¡Caray! Queremos Alguien como Isaac Zamudio Que se la rifa Por el pueblo Que no No tiene miedo A aquellos de fuerza No, no Mi compadre No se raja Mi compadre Siempre defendiendo Al pueblo ¿Sí o no? ¡El aplauso bonito Para Isaac Zamudio! ¡El líder con sentido de Dios! Mi compadre ¿Qué le dices aquí A Isaac Zamudio Y a Luis Ulliga? No, pues que Gracias a Dios Que cumplieron Lo prometido Y los que no creían Pues aquí está la muestra De que los líderes Sí pueden Y es tiempo De que se les reconozca El trabajo A los líderes Ya que no Nada más Se sirvan de ellos Los políticos Ni lo que es tiempo De que los líderes Salgan adelante Y agradecemos mucho La presencia Del amigo Antonio Villalobos Que entregan su corazón El carete mayor Los nuevos caretes Que entregan su corazón En cada melodía Que apreciamos Y qué bueno Que con ese gusto Le entro a ustedes A entornar cada una De esas bonitas canciones Muy bien dicho Muy bien dicho Otra, otra y otra Y recuerden Mi compadre Eustorio El cadete mayor Mientras ustedes aplaudan Él no deja de cantar Porque él admira mucho A Vicente Fernández Échale mire Eustorio Que siga la fiesta compadre Hasta que usted diga Ya no Puros cadetes Cadetes de Linares Échale compadre Y dice A Vicente de Linares Miren Un saludo De Noticias ¡Gracias!